Bueno, yo fui el primer invitado, yo tenía un reality en España, una invitación a un reality en España de viajes, luego tenía una invitación a Italia también a un reality de viajes y luego tenía una invitación a Top Chef y entonces de urgencia me llaman de Televisa y me invitan a participar, me ofrecen cantidades increíbles y todo este rollo. Yo firmo un contrato, luego otro contrato de que me comprometía a no ir a ningún reality antes de la Casa de los Famosos y bueno, y de repente un mes y cacho después me hablan y me dicen que siempre no, que no hay dinero y que todo este rollo y bueno, pues quedé fuera del elenco de la Casa de los Famosos. La verdad es que no he visto nada, no he visto nada, sé que Poncho de Nigris y Mayer andan muy metidos, muy metidos, ayer salió creo que Mayer, ¿no? No, Raquel. Raquel, ¿y Mayer salió hace poquito o no ha salido? Sí. Ah, no ha salido, ok, bueno, salió Raquel y todo el rollo, pues mira, los realities así son, los realities son para mostrar tu parte más perversa, que si eres un buen jugador es porque tienes inteligencia, porque sabes manejar las fichas, porque sabes aprovechar los errores y las deficiencias de tus competidores y bueno, pues aquí se vale de todo, entonces siempre y cuando lo hagas pues de manera muy educada y muy digamos suave en el trazo y fino en la ejecución, ¿no? Entonces, pues yo fui a un reality donde verdaderamente los que iban a ese reality, que no les quiero decir compañeros porque nunca lo fueron, soy famoso, sácame de aquí, me trataron muy mal, me aplicaron la ley del hielo y todo porque sabían que yo era el más fuerte. Entonces, pues de la manera más grosera y majadera y faltos de educación y faltos de todo, porque son una bola de perdedores, Apio Quijano y todos esos, los que estuvieron ahí, pues trataron de minimizarme y de bajarme y nunca pudieron, terminé ganándolo con una cantidad de votos de 13.874.414 en la vida, desde la historia del mundo, desde que existen los realities, nadie había ganado un reality con más de 2 millones de votos. Entonces, bueno, pues de eso se tratan, ir a mostrar no quién eres, sino qué tan inteligente eres para mover las fichas. También preguntarte hasta ahora con lo que has visto, ¿quiénes son tus favoritos para...? Es que no he visto nada, si me creerás, sí he visto un segundo o dos minutos el programa. Me simpatiza mucho esta chica Wendy Guevara, me simpatiza mucho. Con todo y que dice que me va a romper el hocico y que todo me simpatiza mucho, pues está jugando su juego y está jalando los reflectores, porque nadie como el Golden Boy para traer los reflectores y ya lo habrán comprobado, ¿no? Entonces, Wendy Guevara a mí me gustaría que ganara. Además, no porque sea una chica trans y porque esto... No, porque es inteligente, porque sabe jugar sus fichas y porque cuando le tiene que subir la intensidad, se la sube, cuando no, le baja y lo está manejando muy bien, ¿no? Me dio tristeza que saliera Raquel Vigorra, pero yo pienso que Raquel no es para estos realities, para estos juegos, porque es una mujer muy educada, muy decente, muy mesurada y muy todo. Aquí hay que llegarles con todo y, pues ya sabes, ofender, insultar, denostar, humillar y hacerlo de esa manera. Yo eso lo aprendí en el otro reality que gané y nunca lo puse en práctica. Yo nada más me fui siendo Alfredo Adame, o sea, me fui siendo yo todo el reality. También, bueno, cambiando un poco de tema, preguntarte ahora que salió esta serie sobre Paco Stanley. Bueno, pues yo ya dije lo que tenía que decir. Paco Stanley era una muy mala persona. Era un hombre que, bueno, fue víctima de su propio éxito. De repente, pues empezó a subir como la espuma. Muy bien, todo perfecto, la gente lo amaba y todo. Pero después, pues cayó en vicios, cayó en malas prácticas, cayó en todo lo que es soberbia, cretino, arrogante y una cantidad de errores que un ser humano que está triunfando en la televisión y que está triunfando como persona pública no puede cometer. Entonces, pues, bueno, fue víctima de su propio éxito y, pues, ese fue el resultado de una vida totalmente errada, totalmente, pues, no sé, una vida totalmente inútil. ¿A ti en algún momento te tocó presenciar que vendiera sustancias ilícitas? Mira, no, no, no me tocó porque yo no consumo sustancias ilícitas y, pues, sería, hubiera sido un error lamentable que me ofreciera a mí. Además, yo no tenía una amistad con él ni absolutamente nada. Lo que me tocó fue que yo le presenté una amiga mía de Jalapa. Me habló y me dijo, mi hermana está muy guapa, quiere entrar a la televisión, la puedes ayudar. Le dije con todo gusto, después conocí a la hermana, impresionantemente bella, con un cuerpazo que ya quisiera todo mundo. Y, adiós, y entonces la llevé con Paco Stanley y se la presenté y al mes y medio le renunció. Se salió simplemente y cuando me explicaron las razones fue porque desde el primer día que entró la acosó sexualmente, quiso abusar de ella y la intentó violar y el día que la intentó violar se le metió al camerino y todo, la intentó violar y al otro día ya no se presentó en el trabajo. Entonces, pero de todos era bien sabido que estaba traficando drogas, que estaba moviendo cantidades de droga y pues yo te podría decir por los contactos que tenía en esa época con gente de la Federal de Seguridad, con gente de la DIP y todo lo que en ese momento ya no estaban activos, sino estaban en diferentes policías. Incluso en el video donde sale cuando el asesinato, uno de los que sale ahí era un comandante de la Federal de Seguridad, amigo mío, y cuando yo les pregunté me dijeron esto fue porque Paco Stanley tenía una deuda de más de 50 kilos de cocaína con un señor, un gran señor, un lord de la droga. Y con esa gente no te puedes meter a quererlos robar, entonces a quererlos transar y a quererte pasar de listo y pues eso fue lo que motivó este crimen. Si te das cuenta, pues nadie te manda a matar porque decían que lo habían matado, que porque andaba con la esposa de un general, que porque le había hecho el feo a una empresa de televisión, que por esto y que por eso, nadie te manda a matar por eso, ¿me entiendes? En estas épocas ya nadie te manda a matar por, ¿cómo se llama? Por andar con la esposa de alguien o por eso, no, no, te mandan a matar porque les debes mucho dinero. En estas épocas ya solo se mata por dinero. Gracias.